Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18, y le agradezco mucho a la licenciada Ana Gabriela Herrera Villagómez, directora de control escolar de la Secretaría de Educación Pública Estatal, que esta tarde podamos platicar con ella porque estamos en el mes de las prescripciones y es un asunto muy muy importante en todo el estado. Este programa afortunadamente se transmite del norte al sur de la entidad poblana y vale la pena que usted sepa y que sepa directamente por funcionarios de la SEP qué es lo que se tiene que hacer para las prescripciones, que son fundamentales, porque así se sabe exactamente que en agosto llegan ya los niños con todo el proceso completo. Ana Gabriela, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hola Fernando, buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio para poder brindar la información acerca del proceso de prescripción. El proceso de prescripción no es nuevo, ya es febrero, es el mes de las prescripciones, así se ha llamado incluso una campaña de hace muchos años. El tema es que ahora hay dos formas de preinscribirlos, que son la presencial, cuando los padres llegan a la escuela con los documentos, y también la que tiene que ver con la digital a través de los portales. Platícanos de ello, por favor, Ana Gabriela. Sí, mira, la preinscripción en línea es muy fácil. Deben de entrar a la página de la secretaría, es www.cpuebla.gob.mx. Ahí le van a darle clic en el link de preinscripciones y los va a arrojar a la plataforma. En la plataforma pueden poner el CUR o el NIA del alumno. Para el caso de preescolar tienen que acceder con el CUR y para el caso de primaria y secundaria con el CUR o el NIA. Ya que hayan hecho ese paso, pasan al siguiente y les va a arrojar sus datos generales y tienen que completar con los datos del padre, madre o tutor, el domicilio, y en caso de contar con hermanos, con el NIA del hermano. Sí. Cuando un, digamos, mi hermano va en el mismo jardín de niños, yo también tengo que tener el número, un dato de mi hermano. Sí, el hermanito está en primero o segundo de Kilder, deben de poner el NIA. En caso de primaria son para los hermanitos que están en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Y para secundaria los que están en primero y segundo de secundaria. Todo esto es con la finalidad de facilitarle a los padres de familia a llevarlos a la misma escuela, ¿no? Exacto. Por eso es que no se toma a los niños que están en el último grado. A ver, entiendo entonces que en línea es muy amigable el procedimiento, son pasos muy concretos. Pero ¿cómo me debo preparar para iniciar en línea? ¿Qué tengo que tener ya listo para que no me tenga yo que parar y de pronto pierda o pierda la comunicación? Mira, a la mano debes de tener el CUR o NIA, el comprobante de domicilio, las tres claves de centros de trabajo a las que desea que vaya el niño y el NIA del hermano en caso de que tengan hermanito. Este NIA, ¿cómo se llama? Es número de identificación del alumno. NIA, es número de identificación. ¿Todos los niños tienen un número de identificación? Los que están en primaria. Los que ya están inscritos. Exactamente. Ellos tienen un número de identificación y ese número de identificación, si tengo hermanitos en el mismo colegio al que voy a mandar a mi hijo ahora, al que voy a prescribir, tengo que tener ese número para poder continuar. Porque si no se llenan algunos espacios, simple y sencillamente no pasa, no procede. No es para continuar, pero es un criterio para que se les pueda asignar el lugar. Pero bueno, hay espacios que son indispensables llenar para que la gente sepa, porque de pronto nos desesperamos, Ana Gabriela. Sí, los datos que necesitan solamente son los datos del padre, madre o tutor, las tres claves del centro de trabajo, el domicilio y si cuenta con alguna necesidad educativa especial. Bien. Ahora, los centros de trabajo. Yo tengo que ir a la escuela y ver cuál es el número del centro de trabajo. Mira, en la plataforma, en la parte izquierda, hay una parte donde están las escuelas que se están ofertando. Está por nivel preescolar, primaria y secundaria. Tú le puedes dar en cualquier nivel y te despliega todas las escuelas que se están ofertando con su dirección y todos sus datos. Ah, bueno, entonces no hay manera de que... O sea, todo es muy amigable, se puede entrar, que no haya ningún temor. En fin, ayer tuvieron un problema al principio, pero de inmediato lo pudieron subsanar. De todas maneras, ¿qué horas son las más recomendables para que la gente pueda entrar al portal de la Cpuebla.gov.mx? Te comento, la página va a estar habilitada del 4 de febrero al 28 de febrero, de lunes a domingo a las 24 horas. Entonces, no es importante que se preinscriban el primer día. Pueden hacerlo el primero o el último día y las oportunidades van a ser las mismas. Ahora, pero me imagino que si es sábado o domingo, que de pronto tengo un tiempo en casa, lo puedo hacer y puedo aprovechar porque va a haber menos tránsito, menos tráfico ahí. Sí, sin problema. Lo puedes hacer de lunes a domingo y te digo, puedes incluso hacerlo en la madrugada porque va a estar habilitada a las 24 horas. Bueno, en todo este asunto, ¿hay niños que vayan, porque los pueda ver, papás, te están oyendo en la Sierra Norte, en la Mixteca, que tengan que ir ellos a la escuela a hacerlo presencial y no hacerlo en línea? Sí, mira, para las personas que no tengan acceso a internet, también está la modalidad de presencial y lo único que tienen que hacer es acudir a la escuela de su preferencia con, no son requisitos, pero para que puedan requisitar bien el formato, con el CUR, el NIA, comprobante de domicilio, las tres claves del centro de trabajo y en caso, de nuevo, te insisto, el NIA del hermano, de tener hermanos. No, bueno, está muy sencillo y yo creo que mucha gente, pues, a veces no es que no tengas acceso a internet, a veces tampoco lo tienes, pero muchas veces no lo sabes usar y te sientes más seguro quizá yendo y hay esa posibilidad también. Sí, 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 está esa posibilidad de hacerlo de manera presencial. Las escuelas tienen la indicación de atender a cualquier persona que llegue a pedir información o para también recibir las solicitudes. Oye, yo te pregunto porque esto es muy común, aquí en Puebla y en el interior del estado. Hay siempre instituciones de, pues, que con los años tienen un prestigio o yo estudié en un centro escolar y quiero que mis hijos estudien en un centro escolar o en la normal o en otras instituciones en el interior del estado, como te comento. Ahí, en estos casos, me puedo preinscribir, pero siempre con la salvedad de que si se llena la matrícula, podría ir a otra de las dos opciones. Sí, mira, estas escuelas de las que me hablas, me imagino, son los centros escolares. Sí. Estas escuelas, nosotros las conocemos como escuelas de tránsito natural. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que pasan de preescolar pasan a primaria y los de primaria pasan a secundaria. Entonces, a veces, con eso, esa matrícula, pues, la capacidad llega a su... Ya está saturada. Sí, sí, sí. Está completa, ¿no? Sí. Pero, bueno, nunca falta algún lugar. Pero en el caso del preescolar, ahí sí podría, ahí sí se abre todo. Sí, no tengo, no hay ningún inconveniente. Y me imagino que si tengo hermanitos ahí, pues, con mayor razón puedo buscar que ahí se queden, ¿no? Sí, nada más que te comento que deben de estar en primero o segundo de preescolar. Bueno, ¿alguna recomendación en especial, Ana Gabriela Herrera Villagómez? Mira, solo comentarte que el trámite es gratuito y no se pide... Ah, algo que sí me gusta. Sí, por favor. Me gustaría comentar, es que no se está pidiendo ahorita ningún documento ni actas de nacimiento actualizadas, nada. Solamente necesitan tener a la mano el CUR, el MIA, el comprobante de domicilio. Bueno, lo que es el acta y eso ya será para el proceso de inscripción, pero en este momento no se está pidiendo ningún otro documento. Bueno, el proceso de inscripción que estamos hablando de julio, para que la gente no se sienta angustiada de que va a gastar extraordinario, necesita nada más la CUR, el MIA y una copia del comprobante domiciliario. Sí, y también para las inscripciones no tienen que actualizarla, a menos que su acta ya esté muy deteriorada. ¿Deteriorada? Sí, pero bueno, finalmente todos tenemos un acta de nacimiento y en este caso procede siempre y cuando esté... En buenas condiciones. En buenas condiciones, ¿no? Pues, Ana Gabriela, más fácil yo creo que no se puede hacer, pero vamos a estar muy pendientes. ¿Te parece que más adelante, ya llegando a finales de febrero, podamos volver a contactarnos para saber cómo va este proceso de preinscripción? Sí, claro. Me gustaría comentar que tenemos un 0800... Por favor. 98432, está habilitado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Está atendiendo personal de aquí de la Secretaría para cualquier duda o aclaración. ¿Nos puede repetir nuevamente el 800? Sí, es 0800-900-8432. 0800-9800-8432. Sí, y también en las cordes se estará atendiendo del día 4 de febrero al 30 de abril. Igual, para dudas, aclaraciones o correcciones. Pues Ana Gabriela Herrera Villagómez, directora del Centro de Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública del Estado Muchísimas gracias por estos minutos y por esta explicación que creo que queda muy claro Para que podamos entrar en línea al www.cepuebla.gov.mx O bien hacerlo presencial según decidan los padres Sí, 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 como sea su preferencia Agradezco mucho el espacio para brindar esta información Muy buenas tardes Buenas tardes Son en este momento las 2 de la tarde, las 2